Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Estaba pensando que no me escuchaban porque no recibía respuesta alguna. Bien, voy a invitarles para que inclinen su rostro. Vamos a orar. Querido y bondadoso Señor, te agradecemos en esta mañana por tus bendiciones, por tus cuidados. Y queremos colocar en tus manos a los jóvenes del grado décimo. Tu Señor les conoce, sabe sus necesidades, sus luchas, sus sueños. Y oramos, Señor, para que ellos puedan seguir trabajando en pro de cada uno de ellos. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestra temática que hemos venido desarrollando en las últimas clases es lo que tiene que ver con conflictos bélicos contemporáneos. En la clase anterior, antes de irnos a la semana de receso, estuvimos trabajando en lo que tenía que ver con los conflictos del siglo XX. Repasamos así a grandes rasgos lo que fue la primera, segunda guerra, la guerra de Corea y la guerra del Golfo, como los conflictos de más trascendencia. Para esta clase, como ustedes vieron, se acabó de activar, entonces ya debe estar disponible allí para ustedes, los conflictos geopolíticos del siglo XXI. Es decir, a partir del año 2000 hacia acá. Entonces vamos a ir a la presentación que hemos preparado para ello, que es la que ustedes podrán después también descargar y trabajar si requieren allí en casa. Entonces, tenemos estos conflictos que trascienden los espacios, las fronteras, que afectan culturas, que afectan también el desarrollo de la vida de esas regiones o de otros países por las implicaciones que tienen. Entonces, en la clase anterior veíamos el concepto de un conflicto geopolítico, donde varias cosas o varios elementos, varios aspectos se ponen en juego en esa lucha por la estabilidad sociopolítica por parte de los estados. Entonces, hay una tarea de defensa, hay una tarea de control. También está la apropiación de elementos económicos, de terrenos, de superficie, de lo que es las invasiones o la colonización, como se les ha conocido históricamente, que cambia las fronteras o demarca intereses de algunos estados en particular sobre esas regiones. Pero, ahora que vamos a introducirnos en los del siglo XXI, pues hay que variar un poco el concepto. En este mapa podemos ver ya esos conflictos que están en nuestros días, que son parte prácticamente de su historia de vida. Porque son los conflictos que se están viviendo ahora, en el siglo XXI. Conflictos que están a la puerta, conflictos que debemos conocer, porque algunos de ellos van a afectar nuestra vida en el mediano o largo plazo, dependiendo de las circunstancias que se van desarrollando. Entonces, aquí vemos en este mapa los conflictos tanto a nivel internacional como a nivel local. Y vemos demarcadas zonas específicas entre lo que es el occidente y oriente. Aquí vemos Rusia o el sistema socialista. Y aquí, de este lado, vemos entonces Estados Unidos, la democracia, los aliados, Europa y el capitalismo. Y, obviamente, donde hay intereses, pues de cada uno de ellos en ese concepto. Donde se libran las guerras, entonces guerras internas, guerras de guerrillas comunistas. Las vemos aquí, aquí, Colombia, todo lo que es Latinoamérica, tiene guerrillas de tipo comunista. Y aquí, de azul, vemos entonces las guerrillas también de tipo comunista, pero en lo que es Asia y África. Eso es como a resaltar ahí. Entonces, al hablar del conflicto en el tercer milenio o en el siglo XXI, tenemos que tener en cuenta que las cosas han variado, que las cosas han cambiado, porque, como vimos en el anterior, desde la Primera Guerra Mundial, hacia acá la tecnología ha venido jugando un papel ponderante en el desarrollo de la guerra, ya que aporta material bélico de última generación o de vanguardia y que pone los límites de la guerra al extremo, o lo lleva a otro nivel. En el siglo XXI esto no ha parado, ha seguido cambiando y entonces ahora hay un desequilibrio justamente por esos intereses oscuros de las naciones que no les incumbre, jugar una guerra sucia, recurrir al espionaje, manipular la información, es decir, controlar los medios y de esa manera entonces mantener los beneficios que la guerra les puede proporcionar, mantener las sociedades controladas, rotas y desequilibrar el llamado tercer mundo, del cual, pues, recuerden que Colombia todavía es un país tercermundista, así que estamos en medio de todo el conflicto. A lo largo de la historia, las guerras siempre se han justificado por diferentes motivos. Se han justificado porque se han luchado en nombre de Dios. Cuando leemos, cuando leemos la historia bíblica, encontramos justamente este concepto en varias de las guerras que se estaban librando allí. Cuando leemos la historia ya de la era cristiana, es decir, después de Cristo, encontramos entonces que la lucha empieza a variar por otros conceptos, pero también encontramos en la historia medieval que hubo una guerra cristiana. Encontramos la guerra de los musulmanes del Imperio Otomano, que también fue una guerra a nombre de Dios. Encontramos el conflicto por Jerusalén, por proteger la ciudad sagrada, que fue una guerra tanto para cristianos como para musulmanes en nombre de Dios. Y encontramos, pues, todas las guerras que han sido en nombre de los reyes, por defender las fronteras, por defender al rey, por defender la patria, por defender la gloria de un imperio, de una nación, de un grupo de hombres o de uno en particular. Y la última ha sido, pues, la guerra por la libertad, que es más o menos como la bandera que toma Estados Unidos para liderar las guerras del siglo XX y del siglo XXI. Así que ahora, pues, aún se siguen llevando. Las fronteras, ya las conocemos, están demarcadas, sabemos cuáles son los países y en algunos momentos tendemos que pasar tiempo con el concepto de geografía, tratando de aprendernos el país, la capital. Y eso nos recuerda que ya las fronteras, básicamente, están delimitadas y con alguno que otro elemento, pues, se pueden cambiar o difícilmente puede haber un cambio en esa frontera o que surja un nuevo estado, una nueva nación. Sin embargo, pues, aún se mantienen allí. Y entonces tenemos, básicamente, que hoy las guerras están por los intereses comerciales. En el Medio Oriente, terminábamos el siglo XX repasando el conflicto de la guerra del Golfo Pársico, que estaba justamente por las riquezas de esta zona que hay en temas petroleros. Y la guerra del narcotráfico que se ha vivido en Latinoamérica, la guerra de... que se libra en África, en países con bastante precariedad, pero que tienen una riqueza en minerales. Entonces, justamente son las causas que siguen efectuando las guerras del siglo XXI. Entonces, a esto, pues, entonces tenemos que... Existen tres nuevos términos que surgen para las guerras del siglo XXI a partir de los avances de la ciencia y de la tecnología. Y entonces son el término de conflicto asimétrico, disparos robóticos, drones y ataques cibernéticos. Estos son los cuatro elementos, tres en consenso, que pueden surgir. Vemos el conflicto asimétrico, el disparo robótico de drones también, que están allí, son básicamente dos líneas de la misma. Y el ataque cibernético, que es lo último que se ha implementado en temas de conflictos mundiales. Entonces, esto ha hecho que los países tomen más en serio el tema de la guerra, tomen más e inviertan más dinero en elaborar armas, en tomar medidas de precaución para, en caso de sufrir un ataque, pues, también poder lanzar un ataque de defensa. Entonces, son los elementos que se tienen. Y el siglo XXI, pues, arrancó con esta imagen en términos de conflicto. El World Trade Center, atacado, las Torres Gemelas cayendo. Y es la excusa de Estados Unidos para llevar entonces a Estados Unidos nuevamente a involucrarse en una guerra que duraría varios años, o de hecho todavía sigue activa en esa zona del mundo, en el Medio Oriente. Y, básicamente, Estados Unidos, o el presidente de turno en Estados Unidos, que era Bush, aprovecha los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 para declararle la guerra a un enemigo que hasta ese momento parecía invisible, que era Al-Qaeda, o Bin Laden, el jefe de esta organización. Y, de paso, pues, entonces, llevar a la ocupación de los países de esta región nuevamente. Lo que desentraña una segunda guerra del Golfo, la guerra de Afganistán, y hasta el día de hoy Estados Unidos sigue teniendo, pues, ocupación en estos territorios. Entonces, vemos aquí también en esta imagen el otro lugar de impacto de uno de los aviones, aquel 11 de septiembre, el Ala 5 del Pentágono, que es justamente, pues, una de las instituciones de mayor seguridad en Estados Unidos, pero que no estuvo ajena a este tipo de ataques. Hoy ya han pasado 19 años después y todavía se sigue discutiendo si fue una fachada por parte de Estados Unidos para encontrar una excusa, es decir, que fue un autoataque, o si realmente fue un ataque de terroristas musulmanes que estaban atacando a Estados Unidos. Entonces, lo cierto es que mientras que Estados Unidos estaba horrorizado viendo a través de las cadenas noticiosas la caída de las torres en Manhattan, Nueva York, o el Ala 5 del Pentágono destruida, entonces, la nación estaba llena de miedo, y siempre el miedo, recuerden que ha sido uno de los elementos sustanciales para el desarrollo de las guerras, así que fue el momento propicio para lanzar una guerra, y fue lo que se conoció entonces como la guerra contra el terrorismo, o la guerra al terror, que es la campaña que inicia Estados Unidos, apoyada obviamente por la OTAN y sus aliados, y Colombia justamente sufre uno de esos efectos, porque en el 2002, pues, tenemos entonces la elección de Álvaro Uribe Vélez como presidente del país, y justamente, pues, se une a Estados Unidos en esa guerra contra el terrorismo, y inicia una llamada política de seguridad democrática para combatir las guerrillas comunistas en el territorio colombiano, para combatir al narcotráfico, que también fue catalogado, o enlistado en la famosa lista negra de los Estados Unidos como una organización terrorista. Y de esa manera, entonces, en muchos lugares del mundo también sufrieron los coletazos de esta guerra contra el terrorismo, pero el centro o el objetivo de la guerra del terrorismo era la ofensiva internacional contra Al-Qaeda, porque es a quienes se acusaban de haber desarrollado los ataques terroristas en Nueva York y Washington el 11 de septiembre del 2001. Ok, el objetivo de la guerra del terrorismo, el centro de esta guerra, era entonces destruir a Al-Qaeda, destruir a su jefe. Pero entonces necesitamos entender quiénes son estos actores de este famoso conflicto del siglo XXI. Entonces, aquí tenemos este mapa, que nos va a permitir entender un poco más las implicaciones. Entonces, vemos con verde, este verde oscuro, aquí no sé por qué veía diferente. El verde oscuro, entonces, son los países que pertenecen a la OTAN, es decir, los miembros del Tratado Atlántico Norte, entre ellos, pues, está Estados Unidos, Canadá y varios de los países europeos, y Turquía, aunque es el único país del área centro-oriente que pertenece a la OTAN. Tenemos en azul, entonces, unos que luchan contra el terrorismo en África. Tenemos en rojo las operaciones militares que desarrolla Estados Unidos y sus aliados, los miembros de la OTAN, en los territorios árabes. Entonces, está Afganistán, Pakistán, Irán, Somalia, Yemen. Y tenemos las otras operaciones de aliados en otros lugares del mundo, también, en contra del terrorismo que hay en esas regiones. Y tenemos los ataques terroristas de Al-Qaeda en diferentes lugares del mundo, que están señalados por numeritos. Y aquí, entonces, se notice que corresponde a cada uno. Entonces, el número uno fue en 1998. Nótese que antes del año 2000, Al-Qaeda ya estaba jugando un papel importante y estaba haciendo ataques terroristas, y había iniciado atacando las embajadas de Estados Unidos en estos dos países aquí en África. Entonces, ahí. Ya en el 2001, entonces, tenemos el número dos, que es el ataque terrorista directamente en territorio americano. En el 2002, al año siguiente, ya habiendo empezado la guerra de enfrentamiento, de confrontación a Al-Qaeda y su eliminación, entonces, tenemos el ataque en Bali. Aquí lo vemos, número tres, aquí está. Número cuatro, el ataque en Madrid, España. Número cinco, Londres. Número seis, en el 2008, Bombay, en la India. Número siete, en París, 2015. Como vemos, Al-Qaeda es una organización de talla internacional que tiene injerencia en varios continentes y que puede desarrollar ataques que afectan a Estados Unidos y a sus aliados. Por lo tanto, la declaración que hiciera en 2001, Estados Unidos, tomaría más validación con los siguientes ataques, en definitiva. Entonces, la CIA, la Organización de Inteligencia Americana, tomaría un papel prioritario en la guerra contra Al-Qaeda. Es decir, que se juega una guerra de inteligencia donde este servicio secreto, pues, va a usar eso que vemos en las películas, los espías. Y, entonces, estos agentes, pues, van a territorio de Bin Laden, de Al-Qaeda, y toman informes para ir al ataque. ¿Quién era Osama Bin Laden? Era un hombre poderoso de Oriente Medio. Era un magnate, por así decirlo. Tenía una buena posición económica. Era un empresario, hijo de un rey. Y, básicamente, para el año 2000 ya estaba cerca a los 50 años de edad, según vemos, pues, la fecha de nacimiento. Entonces, estaba sobre los cuarenta y tantos años. Y, ya durante dos décadas, venía liderando la organización de Al-Qaeda. Entonces, ¿cuál es la ideología de esta organización? Pues, ellos, Anco, para ese momento determinaba la filosofía de Al-Qaeda que los valores de Occidente, la famosa democracia liberal, el patrimonio, es decir, el capitalismo, eran sus enemigos en conceptos de ideología. Así que, viene a ser el elemento que se contrapone al capitalismo en Occidente una vez cae la Unión Soviética. y empieza a hacer ese fortalecimiento hasta que empezamos a verle al cierre del siglo, inicio del otro siglo, pues, su poderío que ha logrado acrecentarse. Entonces, este empresario saudí desarrolló esta línea de terrorismo, esta línea religiosa ideológica basada en los conceptos de Sajid Qud, que fue un líder para los árabes en conceptos religiosos de fundamentalismo, como se les llama, o sea, extremistas. Y, de esa manera, entonces, el terrorismo viene a ser parte de la religión yihadista que todavía hoy siguen. Entonces, hoy tenemos otras organizaciones en boga, como ISIS, que son justamente de la misma línea fundamentalista, y entonces vienen allí. Así que Al-Qaeda es una organización que nace en Afganistán y para el 11 de septiembre de 2001 logra, entonces, desarrollar unos ataques contra Estados Unidos causándole un ataque directo al corazón militar de Estados Unidos, al Pentágono, y un ataque directo al centro económico del capitalismo, que era el World Trade Center, o las Torres Gemelas en Nueva York, que eran justamente el centro comercial del mundo. Entonces, allí tenemos estos elementos que son justamente contra los que Al-Qaeda declara su objetivo militar. Los yihadistas, que son las líneas, las que perteneció Al-Qaeda, y ahora ISIS, entonces, hasta ese momento, no habían encontrado forma de enfrentarse eficazmente a los gobiernos a quienes se oponían, es decir, a Occidente. Y es justamente el terrorismo lo que les da esa ventaja, por así decirlo, en sus líneas de combate o línea de ataque. Entonces, aquí tenemos que en 2011, este militar estadounidense es quien da de baja a Osama Bin Laden, siendo un francotirador, bueno, es mucho, desde el 2001 hasta el 2011, podemos ver que son casi 10 años de guerra para acabar con Al-Qaeda, para eliminar a Osama Bin Laden. Bien, durante esos años ocurrieron muchos enfrentamientos, muchas bajas, pero, pues, lo que se resalta es la eliminación del líder. Y quien lo eliminó fue Robert O'Neill, que era un marín francotirador y que fue el encargado entonces de desarrollar el tiro que causaría la muerte a Osama Bin Laden. Bueno, esto es anunciado desde la Casa Blanca y para ese momento el presidente de Estados Unidos es ya Barack Obama, quien es el encargado entonces de hacer o de oficializar esta noticia al mundo y entonces anunciar que se ha hecho justicia. Ese es el concepto de Estados Unidos, se ha hecho justicia. Y vemos entonces todo lo que ha ocurrido allí. Obviamente en esos años también se teje la hipótesis de que la muerte de Osama Bin Laden era otra fachada que Estados Unidos estaba levantando para justificar 10 años de guerra en Oriente Medio y justificar en parte las bajas que habían tenido y el mantener la ocupación de estos territorios. Aquí tenemos entonces un resumen así a grosso modo de lo que son los resultados de este conflicto. 18 años de guerra que libra a Estados Unidos y los aliados en la llamada Operación Libertad Duradera contra Al-Qaeda y los talibanes. En 2001, 147.000 muertes en el conflicto. 32.000 civiles, 1.366 muertos entre enero y junio del 2019. Nótese que la guerra aún no ha seguido. O sea, la ocupación de Estados Unidos todavía sigue en ese territorio y se sigue combatiendo a los yihadistas en términos estadounidenses. El costo ha sido de 760.000 millones de dólares así que es un alto precio 42.000 combatientes de la oposición han muerto desde el 2001 14.000 soldados estadounidenses aún permanecen en Afganistán 3.500 de las fuerzas internacionales han muerto y más de 2.300 eran estadounidenses como vemos entonces las cifras hablan por sí solas han habido bajas tanto en el frente talibán o árabe como en el frente americano o de los aliados y tenemos que trasladarnos entonces a otros escenarios más cercanos ya a nuestra realidad y es las otras posibles detonaciones del conflicto en este en el previo anterior pues también está la guerra en Siria que también hace parte de lo mismo pero aquí vamos a otro escenario que es la península de Corea donde ha habido un conflicto que viene desde el siglo XX y que perdura hasta nuestros días así que ahora pues con el presidente de Estados Unidos Donald Trump pues toma una nueva cara en la moneda y se entiende justamente porque Donald Trump no es un presidente paciente y esto entonces desarrolla que para 2017 el mundo estuviera al borde de una guerra nuclear y aquí tenemos entonces en pantalla una imagen de lo que fue esa comparación de fuerzas o de poderes en términos de combate si se hubiese llevado la guerra quien saldría vencedor y entonces vemos la pregunta quien se impone en una eventual guerra militar entre Estados Unidos y Corea se impone Estados Unidos pero vemos que el margen no es demasiado alto es decir que las consecuencias de esta guerra afectarían a todo el mundo ya que básicamente están casi aquí parados y entonces la devastación pues sería grande afortunadamente pues las aguas se han calmado la tensión entre Estados Unidos si es cierto se sigue manteniendo a un nivel retórico es decir de ideología de ataques de que hoy te amenazo y mañana digo ya no te voy a lanzar el misil y así sucesivamente por ejemplo aquí tenemos este que durante una de las asambleas de la ONU el presidente de Estados Unidos lanzó esta amenaza destruiré totalmente la nación asiática si su país se ve obligado a defenderse a sí mismo o a uno de sus aliados y obviamente Corea del Norte también respondió haciendo pruebas nucleares esto fue el año pasado amenazando con disparar misiles hacia el territorio insular de Iguan y dijo que podía probar una bomba de hidrógeno en el océano pacífico entonces ahí vemos justamente esa guerra retórica de amenaza contra amenaza que pone de manifiesto que en cualquier momento podría desatarse la guerra y justamente esta semana este fin de semana durante el desfile militar el 75 aniversario del partido de los trabajadores en Corea del Norte pues el mundo quedó impactado con esta imagen cuando Corea del Norte en el desfile militar exhibe una de las poderosas armas del planeta uno de los misiles de alcance intercontinental que posee o que ha elaborado en los últimos años ustedes recordarán que Corea del Norte liderada por por el presidente de allí ha roto los acuerdos del desarme nuclear y ha regresado a la elaboración y ensayos nucleares para tener mejores armas ¿para qué los norcoreanos quieren mejores armas? para poder defenderse en caso de que Estados Unidos los ataque y entonces aquí vemos uno de esos desarrollos que ha hecho un arma con la capacidad de destruir una ciudad entera y obviamente estamos hablando entonces de millones de bajas de vidas en términos humanos sensibles pero también de una pérdida enorme a nivel de capital de bienes de inmuebles entonces este es el conflicto real que se vive hoy entre Corea y Estados Unidos a este conflicto pues se une entonces este otro que está también en la misma región China versus Estados Unidos o América versus el poder asiático y que inicia con una un enfrentamiento entre las dos grandes economías con la imposición de aranceles de manera mutua o de manera recíproca y obviamente inicia Estados Unidos diciendo te voy a poner aranceles a los productos que vendes en mi territorio y China pues responde de la misma manera y cada vez el conflicto se ha venido incrementando si bien es cierto hubo una etapa de diálogos para llegar a un acuerdo comercial que los beneficiara de la misma manera esos diálogos se rompieron y la guerra comercial entre Estados Unidos y China es una guerra que está afectando al mundo entero en estos momentos si bien es cierto no se están usando armas en este tipo de conflicto las pérdidas están siendo evidentes en el mundo entero y en medio de la pandemia del COVID-19 o del coronavirus pues Estados Unidos acusó a China de crear el virus de no haber avisado de aliarse con la OMS para que el mundo se infectara y bueno entonces ahí tenemos otra faceta de ese conflicto que hay entre estas naciones le sigue el otro escenario que es la guerra por el 5G que justamente también pues ha llevado a los aliados de Estados Unidos a romper esos contratos o esas alianzas que ya habían hecho con Huawei y otras empresas tecnológicas chinas para la implementación del 5G en sus países entre ellos pues Reino Unido Francia España Alemania que ya tenían de manifiesto la incorporación para el 2021 de esta red y que este año se estaría pues construyendo pero que dada la presión de Estados Unidos en este conflicto pues inicialmente Londres rompe el acuerdo con China y lo siguen pues otros países en consecuencia y entonces vemos que el conflicto se lleva a un nivel de los llamados titanes de la tecnología entonces de la parte de Estados Unidos tenemos todas esas empresas tecnológicas involucradas en el conflicto de la parte de China tenemos todas estas empresas involucradas y que en estos días pues vemos como Estados Unidos a través de Donald Trump desde presidencia desde la Casa Blanca han venido tomando medidas para contrarrestar las empresas chinas y su impacto en la economía americana es decir inicialmente el ataque empezó contra Huawei pero se ha venido extendiendo a diferentes empresas para reducir y una de las últimas pues ha sido esta que ha sido una de las más sonadas porque Estados Unidos entonces TikTok se ha vuelto el actual elemento de combate en esta guerra tecnológica donde Donald Trump exige que debe ser vendida a las compañías americanas y pues varias compañías se han tratado de hacer alianzas para quedarse con TikTok también este año el año 2020 inició justamente con este escenario de guerra donde Estados Unidos usando drones hace un ataque contra funcionarios de el gobierno iraní y justamente cae el segundo hombre más poderoso de Irán que es era el general Soleimani que muere en este ataque que Estados Unidos desarrolla aquella aquel en ese inicio de año que estábamos viviendo y entonces vemos como el mundo otra vez se pone en un manifiesto de guerra porque si bien es cierto Estados Unidos lo había declarado objetivo militar lo había declarado como líder de un grupo terrorista se desarrolla un concilio de las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad donde se rechaza justamente el ataque que hace Estados Unidos porque no justifica el accionar bélico para el desarrollo de ese objetivo que Estados Unidos tenía sin embargo Estados Unidos no le interesa esto y sigue adelante con su proyecto entonces aquí tenemos el arma que usa Estados Unidos un avión autónomo o como le llamaríamos un dron que es el MQ9 Reaper y que es justamente pues el que derribaría a Soleimani jefe de la guardia revolucionaria de Irán es decir del ejército de ese país el general del ejército eso es como si aquí en Colombia por decirlo de esa manera Maduro un día viniese y matase a uno de los generales del ejército entonces uno Estados Unidos estaba haciendo una operación militar en territorio no estadounidense no tenía la aprobación de la comunidad internacional bien el repudio de la comunidad internacional y obviamente el rechazo de Irán contra ese tipo de ataque de ofensiva y Irán en represaria bombardea las bases militares de Estados Unidos en el país vecino en Irak y hay varias bajas varios muertos justamente por un accionar pero Estados Unidos justifica haber eliminado a uno de los mayores terroristas del mundo ya en medio de la pandemia tenemos este otro escenario del conflicto y es el envenenamiento que se proliferó se acusa que dice que Putin usó un veneno para envenenar a su opositor y eso genera pues unos elementos de conflicto así que Alexei Navalny fue envenenado técnicamente de acuerdo a los resultados que arroja las pruebas que realizan en el hospital alemán el dictamen dice que se usó un agente neurotóxico del grupo Novichok que era un elemento que si bien era cierto Rusia había usado años anteriores para otro ataque los únicos que tenían la capacidad de identificar este tipo de agente químico porque aquí estamos hablando de un agente químico para uso de la guerra era Gran Bretaña y entonces es justamente lo que está en conflicto ahora porque Gran Bretaña si es el que sabe identificar el que sabe detectarlo porque es Alemania el que lo detecta los si bien es cierto las pruebas que se hicieron en el hospital de Rusia no dieron positivo para ni un agente de envenenamiento porque los alemanes si lo encuentran entonces surgió la pregunta si es un montaje y hasta el momento el gobierno alemán no ha dado a conocer los resultados reales al gobierno ruso y allí hay un conflicto porque si bien es cierto los especialistas en materia de este tipo de armas dicen que si bien era cierto que era este agente químico que están usando por lo menos todas las personas en el avión que viajaba a Navali debieran haber también resultado intoxicadas todas las personas del personal médico que entraron en contacto con él también habrían resultado afectadas ya que es un agente demasiado letal pero el único afectado en todo el caso pues solo fue él no sus compañeros de viaje no su personal de seguridad no los médicos que lo trataron entonces ahí está la incógnita que hay detrás de esto detrás de esto hay un contrato que tiene Rusia con Alemania para la construcción del strain 2 que es el gaseoducto que aportaría el gas ruso al continente europeo y Estados Unidos pues está en contra de este proyecto así que detrás hay esos intereses de tipo económico allí y justamente en el último mes ahora en septiembre pues pudimos ver el recrudecimiento de este conflicto que no es de ahora viene de varios años atrás pero hemos visto en estos días el recrudecimiento cuando se han enfrentado los ejércitos de Armenia y los ejércitos de Azerbaiyán en la región de Gagorno Karabaj esta es una región que si bien es cierto por frontera pertenece a Azerbaiyán sin embargo los habitantes de esa zona son mayoría población armenia cuando esta zona quiso independizarse decidieron pertenecer a Armenia pero Azerbaiyán no lo ha permitido por lo tanto es una zona donde las líneas de frontera podrían cambiar o donde podría estar surgiendo una nación lo cierto es que en este momento es una zona de guerra donde se está combatiendo dos ejércitos y los azerbaiyanos están recibiendo el apoyo internacional de la república turca y entonces allí la ONU Rusia Estados Unidos hacen esfuerzos para llamar al diálogo y en los últimos días se ha establecido una mesa de diálogo donde se ha fijado un alto al fuego para desarrollar esos diálogos y evitar que más civiles y más personas más militares de ambos frentes tengan que morir en una guerra que se puede llamar sin sentido en este momento aquí tenemos algunas imágenes entonces de lo que han sido la guerra de entre armenos y azerbaiyanos en este año justamente pues ahora en la última etapa en el último mes estos son así a grosso modo los conflictos más vigentes que tenemos en el siglo XXI y que resultan afectando nuestra vida nuestro desarrollo normal porque algunos si bien es cierto no se está combatiendo entre ejércitos se están usando herramientas que hacen que el conflicto sea simétrico en diferentes escenarios pero con connotaciones de guerra por eso entonces es necesario que usted los conozca que los tenga que les haga seguimiento porque van a seguir creciendo y en algún momento posiblemente puedan llevarse a un conflicto de una guerra mundial y estaríamos hablando entonces de una tercera guerra ¿preguntas? bien entiendo que no hay preguntas entonces les invitamos para que puedan desarrollar la actividad que está propuesta allí en el Classroom acerca de la caída del halcón negro es una actividad es una película que está enmarcada en la guerra de Afganistán y pues allí les dejé unos tópicos a tener en cuenta en este informe que van a rendir listo deseamos que tengan una feliz mañana que el señor les bendiga nos vemos en la clase ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?